¿Qué es lo que van a hacer? Lo primero que van a hacer, van a entrar y van a dar dos o tres vueltas hacia un lado. Se les va a pedir cambio de dirección, dos o tres vueltas para el otro lado, a los fines de que en ese charquero que hay, los animales se aclimaten a lo que ha pasado, porque hay unos aquí que no han entrado nunca ahí, ¿verdad? Este entró y este entró, pero los otros no. Y es a los fines de que se aclimaten. Después de eso, van a venir y se van a venir acá, afuera. Esto es para fines de calidad del caballo y de arriendo del caballo y arreglo del caballo, o de la yegua o de la montura que sea. Con posterioridad van a venir acá afuera. El orden es, van a bajar al ocho, el ocho pueden, se debe entrar entre la tabla y eso. Nosotros no vamos a tener, no vamos a darle eso en consideración, nosotros vamos a tener el comportamiento en los giros del ejemplar. Ahí ustedes van a dar, de acuerdo a lo que me dice Rafa, un giro en cada una, y entonces se van a ir, van a salir del ocho, van a irse al fondo, van a venir de frente a la serpentina y van a hacer la serpentina pasando por entre cada uno de los palos, girando, 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 girando y tratando de mantener el ejemplar a la velocidad y el sostenimiento y la calibración que debe ir el ejemplar para mantenerse dentro de competencia. Y ahí van a volver acá y van a volver hacia atrás. Cuando salgan hacia atrás y allá van a entrar a la pista dura, cuando entran a la pista dura, ustedes van a volver acá y cuando vuelvan, se les va a decir planta y los animales van a plantar. Si hay animales que están sobre todos los otros, claramente, nosotros vamos a dar los premios de inmediato, si no, esto es una cuestión más difícil y vamos a comparar. Entiendo que aquí hay insuficientes caballos para que nosotros comparemos. Recuerden que nosotros estamos jugando el manejo, el arreglo. Los amaquiones que se den no, la suavidad con que se gire, la suavidad con que se gire y el mandato que se le dé al caballo que no, que no responde, o sea, el que no responde, que se embrague el botón a otras cosas. Estos son, deme, todo momento, seguro. Tiene que mantenerse calibrado, ya son los 10 calibrados. Y eso es lo que nosotros vamos a observar. Cuando nosotros tengamos el grupo, hay un grupo que se va a quedar, nosotros tenemos cinco premios, nosotros tenemos aquí cuatro, pues cuatro, igual canta. Así que, buena suerte a todos. Vamos a entrar al ruedo de competencias, según se ha llamado, señor del minero, tormenta de luz de luz. Identificada con el número 10. Le sigue es Brian, identificado con el número 11. Por orgullo de réplica, identificada con el número 13. Oceania de Aziz, identificada con el número 16. Con el número 21, Fantasma de los Carias. Con el número 23, La Doña. Con el número 24, La Tijera de Verso. Con el número 27, Torbellino de Toro Negro. Y con el número 29, Luguesa Boricua de Aziz. Y con el número 31, Caprichoso del Valle. 10 ejemplares. El concurso, competencia cerrada. Cien jueces. Guardando distancia entre ejemplares y pegados a la playa. ¡Ahhh! ¡No, le lo lai, lo lai, lo lai, lo lai! ¡No, le lo lai! Cambio de lección, por favor. Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores Músicos, grandes poetas, mujeres bellas, compositores Tierra donde el gallo canta arropado de cundiamores Yo vengo de Puerto Rico, yo, yo soy boligua, señores Yo soy de donde el cizante canta en el monte su melodía Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía Se presenta efectuado su recorrido individual de evaluación El ejemplar identificado con el número 10, Tormenta de Luz Tierra en pequeños tamaños, pero grande sus valores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boligua, señores Y de allí salí para el mundo entero Llevando un cantar sincero en mi alma y en mi voz Mi orgullo siempre ha sido mi bandera Que he llevado donde quiera con respeto y con honor Yo soy de donde el cizante canta en el monte sus melodías Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boligua, señores Quisito, llanta, llanta, llanta Quisito, llanta, llanta Quisito, llanta Se presenta a efectuar sus pruebas de dificultad el ejemplar identificado con el número 11, el Brian, es el hijo del Lord de Sobrano en Villa Alegría, ejemplar de Colosaino Careto Cuatro Cabos Blancos, señor Andrés Martínez, su montadora ante ustedes, el Brian. Música 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 Esta es la música mía, la música de mi abuelo, resonancia de este suelo, cantar de la serranía, dice mi madre. Música 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 del Valle, es el hijo de Francesco de Asís, el capricho de la excelencia, ejemplar de color salno, careto, tres cabos blancos, señor Edúñez del Flores, su montador, entre ustedes, caprichoso del Valle. Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores, yo vengo de Puerto Rico, yo soy Boricua, señores, ¡Ajé! ¡Coño despierta, Boricua! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo soy Boricua, señores! Yo soy moribu, señores. El movimiento, el ejemplar, identificado por uno de los 24, la primera de versos. Esta es la música mía, le doy a la música de mi abuelo. Pueden detener esa música. Pueden detenerse. El movimiento, el ejemplar es el Brian, identificado por el número 11, con el número 23, la doña, y con el número 21, fantasma de los años. Pueden detenerse. Pueden detenerse. Pueden detenerse. Laguna Mimoso y este servidor. Hace algunos años tuvimos el honor y el privilegio de fundar este entidad. Bueno, a lo que vinimos. La Copa Desafío de Batalla. Se nos presentaron una serie de ejemplares. Nosotros no venimos aquí a excusar ejemplares, sino a juzgarlos. Hubo varios ejemplares que tuvieron que ser ejemplares, unos porque no estaban en la modalidad del paso fino, que tiene que ser lateral y diagonal en cuatro tiempos. Los ejemplares que vemos en el fondo fueron los finalistas. Hay un ejemplar que quiero mencionarlo, que es el ejemplar con el número 11. Este ejemplar empezó muy bien y se descompuso. No hizo extraño en varias ocasiones. Esto es lógico. Pero los demás no lo hicieron porque están machos y hembras compitiendo. Por tal razón quedó en la noche de hoy fuera de la puntuación. El ejemplar con el número 31 dio ventaja, se extendió mucho, vino de más a menos por tal razón quedó fuera de la competencia. Hay un ejemplar que es el ejemplar con el número 23. Quiero mencionarlo, este ejemplar fue muy bien presentado por el joven. Yo creo que este joven, además de un quinto lugar en esta competencia, se merece el aplauso de ustedes y la felicitación es nuestra. Gracias. A favor de poner los ejemplares con el número 24 y 21 en movimiento. Vamos a ver cuál es el ejemplar entre estos dos, con mayor fluidez. El ejemplar que se sostuvo todo el tiempo, según entró, terminó. Hay otro ejemplar que da ventaja. No hubiera gustado verlo en la noche de hoy con mayor ejecución. Pero son dos animales muy buenos, por tal razón. Cuarto lugar al ejemplar con el número 24 y tercero al ejemplar con el número 21. Cuando estamos juzgando estas competencias, estamos buscando el paradigma de nuestra raza. Entonces tenemos que ver fluidez, rapidez, manejo, aplomo de frente, de espalda, del lado derecho y del lado izquierdo. Suavidad en la visada, suavidad en la visada, posición de cabeza. Los señores Cuilan, por favor, ponen los dos ejemplares en movimiento. No debe haber lugar a dudas que estos ejemplares en la noche de hoy han sido los mejores dos exponentes de esta clase. Tanto en rienda como todo lo que dije en lo anterior. Hay un animal que tuvo mayor sostenimiento que el otro, un animal de unos bríos excelentes y de una belleza sin igual, por tal razón. Al ejemplar con el número 16 le damos el subcampeonato y al ejemplar con el número 10, el gran campeonato. Gracias. Voy a bailar, vivir, 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 la, 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 la foto oficial. Para quinto lugar, la doña, identificada con el número 23, es la hija de Barbarroja en Confetti, señorita Iván López, su dueña, señor Eduardo Hernández, su montador. Para cuarto lugar, la tijera de verso, identificada con el número 24, es la hija de verso internacional en cordillera de la T, señor René Concepción, su montador, señor licenciado Rafael Cuevas y señora de la Cuevas, sus dueños. Para tercero, la lugar, el ejemplar identificado con el número 21, Fantasma de los Arias, es el hijo de los de Soberano y Violetera de los Arias, señor Javier Arias, su dueño, señor Jonathan Roldán, su montador. Para segundo lugar, el ejemplar identificado con el número 16, Oceania de Asís, es la hija de la vieja en América del Sur, señor Peter Cuirán, su montador, a proteger su dueño. Y para campeón del desafío de batalla, por un segundo año consecutivo, tormenta de luz. Desde la hija de rayos de luz, el manantial de réplica, señor Mirín Cuirán Ríos, su montador, licenciado José Sábado Cordero, su dueño. Un fuerte aplauso. Quiero agradecer a la Asociación Insular, a su cumplea directores y a todo el público presente. Confiar en las labores de este su servidor, Luis Oliveras, que lleguen con Dios hasta sus hogares, son los mejores deseos de este su servidor.